Toma duchas de corta duración y cierra la llave mientras te enjabonas. Utiliza un vaso con agua para cepillarte los dientes y afeitarte. No dejes la llave abierta. Gota a gota, el agua se agota. Comprometido con mi tierra, en Barranca Bermeja sí es posible. Una campaña de la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional y Aguas de Barranca Bermeja.